Música Si me dices que busque el olvido No sabes amigo lo que es el amor He tratado pero no he podido Sé que la he perdido y me falta valor Se ha metido muy hondo la ingrata Murió mi esperanza, que desilusión Si pudiera arrancarla de mi alma Reinaría la calma en mi corazón Si bebiendo pudiera olvidarla Si su recuerdo no existiera guía No me explico lo que a mí me pasa Que me voy entonces la recuerdo más Ten cuidado cuando te enamores De querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche Bebiendo en la barra y llorando un amor Música Sirvan copas yo ya me despido Pues ya de mi vida se acerca el final Música Si la ven díganle que ella ha sido La mujer que un día me hizo pelar Música Fue por ella que la muerte me vino a buscar Que partí por el triste camino De los que se alejan y no vuelven más Música Si bebiendo pudiera olvidarla Su recuerdo no existiera guía No me explico lo que a mí me pasa Que me voy entonces la recuerdo más Ten cuidado cuando te enamores De querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche Bebiendo en la barra y llorando un amor Música 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 Luna Dime tú si ella me quiere Luna Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Una Tú que eres como ninguna Que de noche nos alumbras Juntito con las estrellas Y escuchando mi canción Música Mi canción que es como un grito Que le pide al cielo Música Ese sueño que pobre del pobre No puede alcanzar Música Pero siempre se tiene esperanzas Cuando se quiere Música Dime tú Dime tú si ella me quiere Música Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Música 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 Aún te llevo dentro Música 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 Te sigo esperando, te sigo queriendo igual que ayer, tú ya no me quieres, pero eso no importa, y si tú me odias, yo te quiero más. Vida de mi vida, muñeca querida, vuélmeme a querer, para yo enredarte entre tus cabellos, divina mujer, aún te llevo dentro. Tú me has hecho llorar, lágrimas de sangre, te sigo esperando, te sigo queriendo igual que ayer. Música Piensa en mí, oye mi canción. Piensa en mí, oye mi canción. La, 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 la. La, 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 la. Adiós. Adiós, pedacito De mi alma Adiós Que tengas un feliz viaje Te deseo Y que muy pronto Nos volvamos a ver Escríbeme Aunque sea dos letras Para darle consuelo A mi pobre corazón Si supiera Cómo está mi alma Nadie sabe De mi pena Y mi dolor Pero yo Cómo soy el de la pena A Dios le pide Que me dé Mucho valor Adiós Adiós Pedacito De mi alma Adiós Que Dios Te bendiga Cielito Santo Y que mi llanto Le dé alegría A mi pobre corazón A mi pobre corazón Dile a quien te pregunte Que tú me quieres Aunque Mis sufrimientos Se aumenten más Esa boca que tienes Me pertenece Yo la enseñé a besar Yo la enseñé a decir Embostada Te quiero Ayer Cuando te vi Quise llamarte Fue tan grande La desilusión Que yo sentí Que me puse a llorar Cuando te di la espalda Cárcel de mi vida Cárcel de mi vida Porque soy tu prisionero Y en tus manos He de morir Cuando otros labios besen Tus ojos negros Cuando besen la boca Que yo enseñé a besar Música Y sin yo estar palpando Tanto el momento Temblaré de dolor Porque llevo en mis venas Tu nombre, mi amor Y mis penas Tú eres mi existir Como resistir Esta amargura Que yo no sé Vivir Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Esa, esa que va por la calle con su carita tan fresca Fue la que me traicionó Esa, esa de la frente alta Esa no tiene conciencia ni tampoco corazón Por esa, estoy metido en la barra Ahogando la triste pena entre copas de licor Por esa, yo he perdido a mis amigos A mi esposa y a mis hijos Y hasta he perdido mi honor Esa, que el diablo cargue con ella Que la queme en el infierno donde no la vuelva a ver Esa, que se cree de las mejores Y es la peor de las peores Que nació como mujer Brindo esta copa por las cosas buenas Y brindo esta otra por las cosas malas Brindo por ella, aunque ella no me quiera Bendito sea Dios Esa, esa que va por la calle con su carita tan fresca Fue la que me traicionó Esa, esa de la frente alta Esa no tiene conciencia ni tampoco corazón Por esa, estoy metido en la barra Ahogando la triste pena entre copas de licor Por esa, yo he perdido a mis amigos A mi esposa y a mis hijos Y hasta he perdido mi honor Esa, que el diablo cargue con ella Que la queme en el infierno donde no la vuelva a ver Esa, que se cree de las mejores Y es la peor de las peores Que nació como mujer Si me matan o me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma Que jamás debiste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso Yo te estaría adorando desde mi prisión En mi ser describiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrás prisionero más feliz que yo Si me marcho pa' lejanas tierras Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo ¡Oh! Si preguntan por qué tomo tanto, les diré que eso es cosa mía Simplemente porque estoy herido y mi alma no tiene alegría La cerveza, el humo y el licor son tres cosas que me hacen llorar Pero el llanto no ahoga mis penas, ni estando tomando la puedo olvidar Cantinero, sírvame otra copa, y si no la botella completa Quiero ver si me arranco esta pena, y el dolor que me mata y me quema No le niego que yo fui un valiente, y por ella soy más que un cobarde Sé muy bien que el que llora a mujeres, lo tiene por tonto y que muy poco vale Yo fui rico y con muchos amores, y esa ingrata me hundió en la pobreza Voy llorando, rodando el abismo, soy ave sin nido, vivo en la tristeza Cantinero, sírvame otra copa, y si no la botella completa Quiero ver si me arranco esta pena, y el dolor que me mata y me quema No le niego que yo fui un valiente, y por ella soy más que un cobarde Sé muy bien que el que llora a mujeres, lo tiene por tonto y que muy poco vale Yo fui rico y con muchos amores, y esa ingrata me hundió en la pobreza Voy llorando, voy llorando, soy ave sin nido, vivo en la tristeza Cantinero, sírvame otra copa, y si no la botella completa Quiero ver si me arranco esta pena, y el dolor que me mata y me quema No le niego que yo fui un valiente, y por ella soy más que un cobarde Sé muy bien que el que llora a mujeres, lo tiene por tonto y que muy poco vale Ay que mancha, tan negra es la pobreza Cuando un hombre de amor está loco y no tiene dinero, trabaja a rendir Mayormente se está enamorado y sin esa morena no puede vivir Ay que mancha, tan negra es la pobreza Cuando un hombre les habla de amores, se quita el sombrero y le empieza a decir Al momento les contestan ellas, borracho, indecente, tienes mal vivir Ay que mancha, tan negra es la pobreza Cuando un hombre les habla de amores, con vergüenza y todo, le dicen que sí Y contentas se brindan completa, dicen que fulano se ha fijado en mí Ay que mancha, tan negra es la pobreza Estos son los versos de la mancha, que nadie se ofenda, ni vaya a decir Porque rico hace menos que el pobre, sin el pobre rico no puede vivir Ay que mancha, tan negra es la pobreza Ser pobre en esta vida es el peor de los castigos Es estar condenado por siempre a vivir de rodillas La sociedad tan rico solo brinda cariño Y al pobre siempre vida de mendigo Ser rico en esta vida es una gloria Porque para nadie es un secreto de los pobres Pues aquí, el que nada tiene, nada vale Ya lo dijo un gran poeta que hasta en la muerte estorbamos Ay que mancha, tan negra es la pobreza Cuando un hombre de amor está loco No tiene dinero, trabaja a rendir Mayormente si está enamorado y sin esa morena no puede vivir Ay que mancha, tan negra es la pobreza Yo la quise con el alma Ella a mí me traicionó Yo la saqué de la barra Miren que bien me pagó Yo le daba sus pesitos Ella nunca trabajó Jugaba sus numeritos Y el que me pegué fue guía Un día mientras trabajaba El teléfono sonó Me dijo que se mudaba Y quería decirme adiós Yo salí para la barra Donde un día la conocí No me dijo allí un amigo No la he visto por aquí Olvídala compañero Que hay que tener corazón A mí me engañó primero Brindemos por su traición Un día mientras trabajaba El teléfono sonó Me dijo que se mudaba Me dijo que se mudaba Y quería decirme adiós Yo salí para la barra Donde un día la conocí No me dijo allí un amigo No la he visto por aquí Olvídala compañero Que hay que tener corazón A mí me engañó primero Brindemos por su traición Amor Amor Amorcito de mi alma Te amaré Toda una eternidad Ay, ay, amor Amorcito de mi alma Te amaré Toda una eternidad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuantas cosas lindas merezco yo de ti Tenerte en mis brazos para ser feliz Juntito a ti Así Te amaré toda una eternidad Así Así Si me matan o me muero de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma Que jamás debiste tu dudar de mi Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi ser describiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Si me marcho pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Dime esas cartas donde yo he grabado Solo y enfermo mi desgracia atroz Que nadie sepa que te quise tanto Que nadie sepa solamente de Dios Que malas pronto y que el mundo ignore La inmensa pena que sufriendo está Un hombre bueno Un hombre bueno Que muriendo va Un hombre bueno Que muriendo va Que amaba tanto Que a mi santa amaba Que si la olvido Por pensar en ti Y mira ingrata como han terminado Aquellos sueños que vivían en mí Yo ya no creo Que ese amor retorne Al dulce nido Donde ayer nació Yo ya no creo Yo ya no creo Que tu blanca mano Cure en la guiaga Que en mi pecho abrió Yo ya no creo Que tu blanca mano Cure en la guiaga Que en mi pecho abrió Y te perdono Porque aquel que me hizo Nunca maldice Lo que ayer besó Y más se arrastra Sin tomar venganza Pues en silencio Llora su dolor Más cuando en brazos De otro ser dichoso Cae la prendida De placer y amor Recuerda el menos Que el que ha dejado trunca Una existencia Que mató el dolor Recuerda el menos Que el que ha dejado trunca Una existencia Que mató el dolor Cariñito de mi vida Piensa bien lo que te he dicho Si yo estoy sufriendo solo Es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Eso tú eres culpable A ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que hacer A ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que hacer Le pido a Dios que me ayude A conseguir ese amor Espero en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Si hoy yo me siento tan triste Si hoy yo me siento tan triste A ti te quiero yo tanto A ti te quiero yo tanto Que compartas con mi amor Sabes que soy un hombre Y que quiero tu cariño Que no soy un juguete Tampoco soy un niño Te he dicho tantas veces Y vuelvo a repetirte Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo De ti he enamorado Prisionero y estudiado Quisiera ser tu amigo Quisiera ser tu dueño Quisiera ser tu amor Tienes que decidirte Si te quedas conmigo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Amor porque tú dudas De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tu Nada más Soy sincero contigo Y no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Amor porque tú dudas De mi amor De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tu Nada más Soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Sin decirme Yo sé que has venido Buscando refugio De nuevo a tu amor Te equivocas Te equivocas Porque tu castigo Ya está decidido Por mi corazón Si una vez Recibí tu regreso Y hoy vuelves de nuevo Con tu indiferencia Pues ahora Solo he de decirte Que salga y te vayas Por la misma puerta Esta vez Esta vez no has venido A llorarme Has venido A mancharme La vida Ahora vete Por Dios Te lo pido Búscate otro alivio Que cure tu herida Esta vez no has venido A llorarme Has venido Has venido A mancharme La vida Ahora vete Por Dios Te lo pido Búscate otro alivio Que cure tu herida Sin decirme Yo sé que has venido Buscando refugio De nuevo a tu amor Te equivocas Te equivocas Porque tu castigo Ya está decidido Por mi corazón Si una vez Recibí tu regreso Y hoy vuelves de nuevo Con tu indiferencia Pues ahora Solo he de decirte Que salga y te vayas Por la misma puerta Esta vez no has venido A llorarme Has venido A mancharme La vida Ahora vete Por Dios Te lo pido Búscate otro alivio Que cure tu herida Esta vez no has venido A llorarme Has venido A mancharme La vida Ahora vete Por Dios Te lo pido Búscate otro alivio Que cure tu herida Música Música ¡Gracias! Me dicen que tú pretendes jugar con los corazones Pero a mí no hay quien me diga que jugarás con el mío Dame una prueba de tu amor para ver si sufro lo que sufrieron los demás Te aseguro mi vida que no lo lograrás Me siento ser experto en el amor, por eso te desafío Me han querido sin yo querer, te he querido sin ser querido Tengo mucha experiencia en el amor, por eso te desafío otra vez Cuando quieras venir, ven, no juego para perder Música Dame una prueba de tu amor para ver si sufro lo que sufrieron los demás Te aseguro mi vida que no lo lograrás Tengo mucha experiencia en el amor, por eso te desafío Te han querido sin yo querer, te he querido sin ser querido Me siento ser experto en el amor, por eso te desafío otra vez Cuando quieras venir, ven, no juego para perder Cuando quieras venir, ven, no juego para perder Ven a ver No juego para perder Ahora No juego para perder Quítate la caretita, pa' mirarte frente a frente Que el momento ha llegadito pa' decirte la verdad Tú con uno y yo con otra y a vivir tranquilamente Que la vida aunque no quieras siempre ha sido un carnaval Yo te quise y me quisiste Me olvidaste y te olvidé No vale ponerse triste Ni por cuantos, ni por qué Que no, que no, que no Que no te quiero Que yo, que yo sin ti que no me muero Ayer con fremecí te camelaba Pero hoy ya se acabó lo que se daba Que sí, que sí, que sí, que te quería Que no quiera un papel que tú me hacías Ay, mira qué penita y qué dolor Que ya nuestro cariño se acabó ¿Qué le vamos a hacer si no vale discutir Las cositas del querer que en la vida son así? ¿Quién ha visto a una pastora vestida con ricas pieles? ¿Quién ha visto a un limpia botas con corona de barriqués? ¿Quién ha visto a una leona con un ramo de claveles? Como quieras que te ponga, tú no tienes na' que ver Yo soy bueno y tú eres mala Como pico de alacrán Si te me fuiste con otro No me hiciste ningún mal Que no, que no, que no, que no, que no te quiero Que yo, que yo sin ti, que no me muero Ayer con fremecí te camelaba Pero ahora se acabó Lo que se daba Que sí, que sí, que sí Que te quería Que no quiera un papel que tú me hacías Ay, mira qué penita y qué dolor Que ya nuestro cariño se acabó ¿Qué le vamos a hacer si no vale discutir Las cositas del querer Que en la vida son así? Déjame decirte que te quiero Sentirme entre tu pelo Y cantarte esta canción Ay, 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 déjame Quererte ciegamente Como solo se quiere Una vez nada más Por más que tercamente te resistas Un día serás mi estrella Y vendrás como un rayo de luz A mis noches de espera Mi vida ¿Qué más quieres de mí? ¡Gracias! 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 Por más que tercamente te resistas Un día serás mi estrella Y vendrás como un rayo de luz A mis noches de espera A mis noches de espera A mis noches de espera No es necesario No es necesario, mi amor Que el mundo a ti te lo diga Si sabes que toda la vida Te he querido con pasión No es necesario que digas Que yo por ti he querido Que yo por ti he sufrido Que yo por ti he sufrido Si Dios y el mundo lo saben Que hoy por tu amor soy perdido Si Dios y el mundo lo saben Que hoy por tu amor soy perdido No es necesario que te lo diga Que no puedo olvidarte Mi bien querida Si sabes que alma, corazón y vida Te entregué Por eso es que te pido Que vuelvas conmigo Como ayer Tus lindos ojos me pasivan Tu boca de manzana Nunca la olvidaré Escucha los que tiros De una herida Que por ti Dejo huellas sangrientas Gordo quiere No es necesario que digas Que te digas Que no puedo olvidarte Mi bien querida Si sabes Que alma, corazón y vida Te entregué Por eso es que te pido Que vuelvas conmigo Como ayer Tus lindos ojos me pasivan Tu boca de manzana Tu boca de manzana Nunca la olvidaré Escucha los que tiros De una herida Que por ti Dejo huellas sangrientas Gordo quiere Música Y tú que sabes De amor Si tú nunca has besado Si tú nunca has besado Tienes un corazón Que hace falta acariciarlo Te lo pido por favor Dame un beso Dame un beso apasionado Convénceme de terror Y verás Y verás Y verás Como te amo En mis sueños Yo te busco No te encuentro Y me enloquezco Y al despertar Yo me siento Como un loco Y sin aliento Y tú que sabes De amor Si tú nunca has besado Vénceme por favor Dame un beso apasionado Dame un beso apasionado Te lo pido por favor Dame un beso apasionado Convénceme Convénceme de terror Y verás Como te amo En mis sueños Yo te busco No te encuentro Y me enloquezco Y al despertar Yo me siento Como un loco Y sin aliento Y tú que sabes De amor Si tú nunca has besado Convénceme por favor Dame un beso apasionado Que linda eres Que linda eres Que linda eres Música Después de tanto tiempo Ayer la volví a ver Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión Que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos Me perdí en su encanto Y sentí que mis fuerzas Me abandonaban Y era mentira Yo me engañaba Yo me engañaba Todavía vibro al sentir su presencia Todavía siento que late en mi sangre Aquel veneno que ve bien sus labios Aquel veneno que hoy quiere matarme Sé que no voy a olvidarte corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Huepa, huepa, que linda eres Saludos para Jexy Pepe Napoleón Veras Luis Miguel González Ramón Cordero Y las muchachas del barrio Huepa, huepa, huepa Después de tanto tiempo Ayer volví a nacer en mi pecho la inquietud Volví a prenderse el fuego Que yo creía apagado Volví a soñar despierto Y a despertar asustado Porque en mi sueño apareció de nuevo Su mirada profunda y transparente Como la leña que ahora tiza el fuego Que dentro en mi pecho vuelve y se enciende Te consume Te consume Muy lentamente Perdí la calma Volví a ser errante Que va tras las huellas de lo imposible Márchate lejos Márchate lejos En mi alma de vagabundo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Huepa, huepa, huepa Te amo